hola cómo están bienvenidos nuevamente a este mi canal de tejido en esta ocasión me acompaña mi hija calessia antonella modelando este conjunto está muy bonito y muy práctico muy fácil de realizar es un saquito de dormir y una gorrita para esta ocasión yo les voy a enseñar el paso a paso de la gorrita que tiene el mismo punto que el saquito de dormir ahí ustedes pueden apreciar que cómodo se ve y es más seguro que los bebés duerman con un saquito de dormir a que duerman con las colchas o se puedan ahogar entonces yo pensando en ello he confeccionado este saquito de dormir para mi hijita súper amplio como en la parte baja para sus pisecitos para que pueda alzar anchito largo el saquito de dormir ya lo tienen en el canal para este vídeo les voy a enseñar a realizar la gorrita este gorrito saluda hija ahí calessia las va a saludar entonces ahí está el gorrito ahí está ahí pueden apreciar suscríbase al canal compartan los vídeos no se olviden compartir los vídeos a unirse a mi grupo de tejido ahora sí mis reinas acompáñenme a ver el paso a paso de este lindo gorrito ahora vamos a realizar el gorrito que va a acompañar a este saquito de dormir y vamos a hacer algo igual voy a a poner con mi lana en color fucsia vamos a poner cuatro cadenitas para hacer un círculo estoy utilizando mi crochet de 3.0 milímetros y la misma lana que utilice para el saquito de dormir pueden utilizar la lana de su preferencia y el color de igual manera entonces vamos a hacer un círculo voy a hacer un círculo con punto deslizado y vamos a levantar tres cadenas tres cadenitas y vamos a poner dentro del círculo 12 varetas estas cadenas que puse cuenta como un punto entonces lazada seguimos vamos a seguir una vareta ahí tengo 2 3 4 5 y así hasta completar 12 varetas o ya las 12 varetas dentro del mismo círculo vamos vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que levanté al principio y ahora hago uno dos tres cadenitas lazada y en cada punto vamos a colocar dos varetas me paso al siguiente punto y ahí hago una todo mi lana uno y dos varetas uno y dos varetas lazada en el siguiente de igual manera uno y dos varetas en el siguiente igual uno y dos varetas en el siguiente de igual manera y así hasta terminar toda la vuelta se repite lo mismo dos puntos en cada hoyito cerrar esta segunda vuelta voy a cerrar esta segunda vuelta donde coloque dos puntos en un solo lugar cierro con un punto deslizado y ahora tres cadenitas y empiezo lazada igual dos puntos en un solo lugar voy a plantar una vareta en el mismo lugar lazada luego en el siguiente punto va un punto solo lazada en el siguiente punto nuevamente vamos a repetir dos puntos juntos uno y dos lazada en el siguiente un punto solo lazada en el siguiente dos puntos juntos lazada en el siguiente dos puntos juntos así de esa manera vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta cerrar esta tercera vuelta con un punto deslizado voy a levantar tres cadenas en el mismo lugar vuelvo a plantar una vareta dos varetas en un solo lugar en el siguiente va un punto solo en el siguiente va un punto solo lazada en el siguiente vamos a colocar dos puntos juntos uno y dos puntos juntos lazada en el siguiente van dos puntos juntos este mismo procedimiento tenemos que repetir hasta cerrar la vuelta vamos a seguir voy a cerrar esta vuelta tengo uno dos tres cuatro vueltas cierro y vamos a seguir haciendo tres cadenitas para empezar en el mismo lugar vuelvo a plantar una vareta ahora en el siguiente punto pongo una vareta, en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto una vareta en el siguiente punto van dos varetas juntas uno y dos varetas juntas en el siguiente va un punto solo en el siguiente un punto solo en el siguiente un punto solo en el siguiente van dos puntos juntos así y lo mismo tenemos que repetir hasta terminar esta vuelta nuevamente esta vuelta tres cadenas y nuevamente dos puntos juntos para empezar luego en el siguiente va un punto solo en el siguiente un punto solo en el siguiente un punto solo en el siguiente un punto solo hasta aquí tengo cuatro puntos solos en el siguiente me tocan dos puntos juntos en el siguiente un punto solo en el siguiente igual un punto solo en el siguiente un punto solo en el siguiente un punto solo y en el siguiente van dos puntos juntos uno y dos puntos juntos y lo mismo tenemos que repetir por toda la vuelta aquí ya termino esta vuelta y hago 1, 2, 3 cadenas y ahora voy a dar una vuelta una sola vuelta con puras varetas sin aumento una vareta en cada punto una varetita en cada punto sin aumento vamos a repetir hasta terminar esta vuelta aquí se me ve mi tejido para esta gorrita ahora voy a amarrar mi lana en el color blanco hago 3 cadenas vamos a hacer 3 cadenas lazada, planto una vareta en el siguiente punto dos cadenas, lazada, cuento 1, 2, 3, aquí planto una vareta en el siguiente punto una vareta nuevamente 1, 2 cadenas lazada y nuevamente contamos 1, 2, 3 planto y hago una vareta en este lugar una vareta en el siguiente punto 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, aquí planto y hago una vareta y en el siguiente lugar una vareta así, de esta manera vamos a seguir por toda la vuelta les muestro, he terminado esta vuelta hemos ido repitiendo lo mismo ahora voy a coger este color fucsia vamos a amarrar en uno de estos hoyitos y vamos a trabajar igual como hemos trabajado el saquito de dormir 3 cadenas y aquí en este hoyito van a ir 2 varetas luego 1, 2 cadenitas lazada, pasamos hacia este hoyito y repetimos lo mismo 1 y 2 varetas nuevamente 1, 2 cadenitas y nuevamente repetimos en este hoyito y lo mismo voy a ir trabajando por toda la vuelta aquí he terminado esta vuelta con el color fucsia y hemos ido así repitiendo lo mismo ahora voy a coger mi color naranja y nuevamente voy a amarrar y hago lo mismo levanto 3 cadenas que es una vareta lazada en el mismo lugar vuelvo a colocar una vareta luego 2 cadenas en este hoyito 2 varetas 2 cadenas y 2 varetas en este hoyito 2 varetas 2 cadenas 2 varetas así y lo mismo hasta terminar la vuelta terminado con el color naranja y voy a coger el color fucsia ya por cada color en el color blanco va el fucsia el color naranja nuevamente va el fucsia luego que yo termine esta vuelta con el color fucsia voy a coger el color verde el color verde y nuevamente voy a coger el color fucsia entonces el color fucsia es el que más utilizamos voy a colocar vamos simplemente estoy repitiendo nada más 3 cadenas para empezar pongo mi vareta 2 cadenitas lazada me paso hacia este hoyito y 2 varetas 2 cadenas 2 varetas terminando esta vuelta voy a coger repito el color verde y nuevamente el color fucsia siempre el color fucsia va a acompañar a los otros colores entonces voy a seguir y voy a medir en la cabecita de mi hijita para ver si ya le queda porque vamos a terminar la orilla de este gorro con puras varetas entonces yo voy a seguir y les muestro mi gorrito más adelantado aquí va nuestro gorrito aquí tengo el color blanco nuevamente repetido así es como va el color fucsia va acompañando a los otros colores siempre y ahora lo que voy a hacer ahora siempre van midiendo ya me tienen que ir midiendo la prenda a la persona a quien están realizando entonces yo lo que voy a hacer voy a coger mi lana en el color fucsia y ahora vamos a rellenar de puras varetas 3 cadenitas y vamos a ir rellenando vamos a tener que rellenar de puras varetas así en este hoyo uno en el siguiente varetas varetas así de esta manera voy a continuar por toda la vuelta puras varetas por todo el contorno bien vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado voy a levantar tres cadenas y vamos a seguir haciendo lo mismo voy a colocar varetas por toda la vuelta puras varetas una vareta en cada punto una vareta en cada punto terminando esta vuelta voy a colocar una vuelta más solamente voy a colocar tres vueltas con varetas terminando esta vuelta una más y ahí terminamos bien aquí terminé esta gorrita para mi bebé al final solamente puse dos vueltas porque probé con tres vueltas y me quedaba muy grande muy bajo entonces simplemente le hice dos vueltas nada más pero así de fácil puras varetas espero que les haya gustado ya puedo decir trabajo terminado si gustan le pueden poner una flor le pueden poner algún detalle yo lo voy a dejar así tal cual ya que es para dormir recuerden que el saquito de dormir está en el canal este saquito de dormir es bastante útil yo lo considero útil ya que es muy complicado tapar a los bebés con las colchas con las sábanas porque se pueden ahogar se pueden asfixiar entonces con este saquito de dormir lo tenemos más seguro porque no va a ver por donde jale ya que tienen los tirantes aquí tienen los botones y este es el gorrito que acompaña entonces no se olviden de darle me gusta al video compartan los videos en sus grupos de tejido con las sábanas